¡Suscríbete al canal! Una vida que había olvidado. ¿Estás bien? Tenía otra familia. Una madre. Un hermano. Aún recuerdo sus caras. ¿Qué pasó? ¡Hidra, Jamed! Me cal que acabo ni por casa, Jaume. ¿Gudú? ¿Gudú? ¡Gudú! Debo buscar mi hogar. No tengo otra opción. ¿Cómo era ella? Preciosa. Todas las noches me veo recorriendo aquellas calles y me sé de memoria el camino a casa y le susurro al oído Estoy aquí. Pero la idea original lleva años rondando la cabeza de Simón Fus. Simón Fus. Simón, es un chiquilla Euskanduna, y Fus yudú alemana. Nere bi jatorietan, kultúrren gatik, concentración esparguac esparguac. Y esa otra, la influencia que ha tenido el franquismo en la cultura vasca es el eje de la obra. Había puntubezela hartu dugu Egunter Anderse idazle do filósofo batene lana Eichmannen semeari gutuna izzeneko lana. Se trata de un libro compuesto por dos cartas dirigidas al hijo de un alto cargo de las SS, Adolf Eichmann, responsable de las deportaciones de miles de judíos. Eta, bueno, horrekin badago en hola baite analogía moduko bat, baina gero guk egin dugu, ba, gure historioa, francoren bileu arika suonetan, bera da, oñordekotza ez, horrene frankismoaren oñordekotzaren irudi edo. Por eso, la obra transcurre tanto en el pasado como en el presente. Las conexiones aparecerán poco a poco. ¡Hostias! Se va aquí batapa, eh. Pues corra, se va aquí tutadago. Vite. ¡Ciurra! Se va aquí tutadago. ¡Vai! ¿Qué havas? ¿Va? Gorria. Bederati. Berdea. Iru. Suria. Zafi. Belza. Voy a construirte una casa. Aquí mismo. Nuestra casa. Llevaré a Mildred a Washington y nos casaremos. ¿Estás convencido? En virtud del poder que me otorga el Distrito de Columbia, yo les declaro maestros. marido y mujer. ¡Aquí! ¡Richard! ¿Qué hace en la cama con esa mujer? Soy su esposa. Eso aquí nos sirve. Richard Perry Lavin, siendo una persona blanca, y Mildred Jeter, siendo una persona de color, han cohabitado ilegalmente como marido y mujer. ¡Richard! ¡No es justo! Sé que tenemos enemigos, pero también tenemos amigos. ¿Se da cuenta de que este caso podría cambiar la constitución de los Estados Unidos? ¿Cree que perderán? Puede que perdamos las batallas pequeñas. Pero ganemos la guerra. ¿Hay algo que quiere que les diga a los jueces del Tribunal Superior de los Estados Unidos? Sí. Dígale al juez que amo a mi esposa. ¡Gracias! Gracias.